Ecuador, Ecuador es todo lo que necesitas. En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de espacio promocional. El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por mantenerse en nuestra sintonía y acompañarnos en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Queremos recordarles que nos puede seguir a través de www.elciudadano.gov.es y a través de la señal de Tele Ciudadana canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los principales titulares. Expertos destacan fortalecimiento del sector productivo y del empleo gracias al incremento de las recaudaciones tributarias. El servicio de rentas internas refuerza sus controles para detener la corrupción en el país. Pedernales cuenta con un nuevo centro de salud tipo A. Y en lo internacional, personas con discapacidad protestan en Argentina por la suspensión de sus pensiones. La economía ecuatoriana está cambiando de ciclo. Este es el análisis del analista económico Hugo Villacrés, quien destaca que el incremento de las recaudaciones tributarias son un indicador del fortalecimiento del sector productivo y del empleo dinamizadores del consumo interno. Varios son los indicadores que evidencian que la economía ecuatoriana ha cambiado de ciclo. Uno de ellos es el incremento de la recaudación tributaria que llega a los 5.859 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. Para el analista económico Hugo Villacrés, el país se encuentra en la parte positiva del ciclo económico, pues a mayor recaudación, mayor transaccionalidad. Es decir, que existe más consumo por parte de la ciudadanía. Si uno revisa las cifras del servicio a rentas internas del mes de mayo del 2017, que acabamos de cerrar, encontramos cifras alentadoras. Primero, que es la mayor recaudación de los últimos cinco años y eso da clara evidencia primero de que estamos en la parte positiva del ciclo, a mayor transaccionalidad, mayor consumo. Y ese consumo dinamiza también la producción y aumenta las fuentes de empleo. Entonces se convierte en un círculo virtuoso. La recuperación económica ha sido constante e inició desde el segundo semestre del año pasado, reflejándose en el PIB del último trimestre de 2016, con una variación positiva de 1,5% respecto al mismo periodo en 2015. Sin embargo, lo importante de este incremento en la recaudación tributaria radica en la dinamización que existe en el sector productivo, lo que permite un importante aumento en las plazas de empleo. Usted consume si tiene ingreso disponible y el ingreso disponible se va a generar a través de fuentes de trabajo, a través de emprendimientos, a través de fortalecimiento del sector empresarial. Entonces usted tiene algunos indicadores que le invitan a pensar que la economía ha cambiado de ciclo y sobre todo que se está fortaleciendo el sector productivo, el sector del empleo. La confianza generada por el cambio de gobierno, la apertura al sector empresarial y la estabilidad económica del país incidieron para que rentas internas registre una mejora de la recaudación de impuestos en los primeros cinco meses del año. De acuerdo a cifras oficiales, se espera que para este año el SRI recaude más de 13.700 millones de dólares en tributo. Sin embargo, el panorama económico actual proyecta que la entidad sobrepasará dicha proyección. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Servicio de Rentas Internas asumió un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que gracias a sus controles se pudo detectar casos como el de Petroecuador o el de la constructora Odebrecht. El trabajo investigativo del Servicio de Rentas Internas, SRI, ha sido uno de los aportes más importantes en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Fruto de la labor de esta institución fue la detención de las redes de corrupción en los casos Petroecuador y Odebrecht. Así lo aseguró Leonardo Orlando, director de la entidad encargada del control tributario en el país. Bueno, nosotros en el ámbito tributario hemos venido controlando a la empresa Odebrecht por años. En este proceso de la Revolución Ciudadana hemos ejecutado en los dos gobiernos. En lo que va del 2017, ya llevamos computados 25 controles versus apenas seis controles que se habían hecho en la década anterior en los gobiernos anteriores. Y una vez que se conoció estas revelaciones de esta empresa corrupta y corruptora como Odebrecht de que se habían entregado sobornos a personas ecuatorianas, comenzamos a investigar cualquier pago que tenga una sospecha, sobre todo pagos al exterior. Y también, obviamente, hemos seguido muy de cerca toda la información que ha podido ser pública a nivel internacional o a nivel nacional de los expedientes que ya se han ido revelando. Esta semana, Odebrecht envió un comunicado pidiendo disculpas por el accionar que mantuvo en Ecuador. Para Leonardo Orlando, se estima que la constructora brasileña debería entregar al país unos 200 millones de dólares como compensación por la manera irregular en que manejó sus negocios en el Ecuador. La información recogida por el SRI estará a disposición de las investigaciones. Servirán para la Fiscalía, para el Frente, para la Asamblea, para todos los organismos que tengan algo que ver y para la sociedad en su conjunto. Hoy estamos más preparados y tienen que saber que aquellos que incumplen la ley, que traicionan a su país generando este tipo de actos de inconductas al margen de la ley, al margen de la ética, de la moral, van a ser descubiertos tarde o temprano. El SRI es parte desde abril de este año del Foro Global de Transparencia, lo cual le permite firmar convenios para compartir información con más de 100 países. Hecho que ha permitido que el país esté más preparado para combatir, detectar y sancionar la corrupción, así como la defraudación y la evasión tributaria. Y la constructora Odebrecht llegó al Ecuador en el año de 1987 con el gobierno de León Febrez Cordero. Desde ese año hasta antes de 2008, la empresa ha firmado 16 contratos con instituciones públicas. La constructora brasileña Odebrecht se ha visto involucrada en casos de corrupción en varios países. En Ecuador, la empresa registró irregularidades en cuatro contratos firmados antes del año 2008. Uno de esos contratos fue para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco en Baños durante el gobierno de Gustavo Novoa. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2003 en la presidencia de Lucio Gutiérrez. En esta obra se invirtieron 357 millones de dólares. Esta central fue adjudicada en marzo del año 2000 por Hidropastasa S.A., representada por su presidente Rafael Sevilla Callejas y el consorcio Odebrecht. El monto del contrato fue de 286 millones de dólares. Desde el año 2000 hasta el 2006 se firmaron 10 contratos ampliatorios, lo que elevó el costo de la obra en 89 millones de dólares. La Comisión Auditora de la Deuda Externa determinó indicios de acciones ilegales dentro de ese proceso y pidió anular la deuda contraída con el Banco de Desarrollo de Brasil. La central hidroeléctrica fue entregada en el año 2007. Un año después se detectaron problemas estructurales en la construcción. En junio de ese año se paralizan sus operaciones. El 26 de septiembre del 2008, el presidente Rafael Correa firmó el decreto para la expulsión de Odebrecht del país. Luego de que la empresa brasileña indemnizara al Ecuador y reparara la hidroeléctrica, se permitió el retorno de la constructora al país y en el año 2011 volvió a ser contratista con el Estado. Otro de los contratos que presentaron irregularidades fue el de la construcción de la vía interoceánica, uno de los últimos documentos avalados por Sixto Durambayen antes de dejar la presidencia en agosto de 1997. La prensa de ese entonces recoge las declaraciones del exmandatario quien indicó que la negociación con Odebrecht tardó casi tres años y que el financiamiento estaba ligado a un préstamo del Banco de Desarrollo. La comisión auditora sostuvo que el valor inicial del contrato de construcción fue de 80.5 millones de dólares y sufrió un incremento de 110.89%, lo que elevó el monto total de la obra a 169.9 millones de dólares. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en varios países por la trama internacional de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para la adjudicación de contratos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El expresidente de la República Rafael Correa en un artículo de opinión publicado en Diario El Telégrafo alerta sobre el interés de la mala prensa de volver a someter al país. Correa indicó que uno de los principales problemas del mundo es la mala prensa y aunque es una cuestión planetaria en Latinoamérica es mucho más grave por la mediocridad, mala fe, deshonestidad e impunidad de la que están prevalidos muchos periodistas y sus respectivos medios. El exmandatario enfatizó que la comunicación es un derecho y que la única forma de garantizarlo es que esa información sea absolutamente objetiva, oportuna y veraz, no susceptible de retoques, transformaciones u omisiones. Y en ese contexto alertó el interés de la prensa que en nombre de la unidad pretendería volver a someter al país a los agonizantes poderes fácticos, indicó el exmandatario. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa pero quédese con nosotros. Al regresar les tendremos más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plano siempre es crecer. Soy piloto de lancha de los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia de circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Bueno, salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti, es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a los artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recuperación de la información gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, WhatsApp, me han dado mucho más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza y no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se están quedando. Reflexionando no solo periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet, rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una entrevista en Capital TV en la provincia de Manaví, en la cual abordó importantes temas que se los mostramos a continuación. La Amazonía no era parte del sistema nacional interconectado. Le decían sistemas aislados. Como eran aisladas las escuelas públicas que no tenían en banda ancha de internet, como eran aislados los hospitales que no tenían ni médicos ni medicinas, era un sistema aislado. Entonces, con un trabajo de ingenieros ecuatorianos logramos hacer en corto tiempo, estoy hablando de 10 meses, una derivación de hidroagoyán que estaba conectado al sistema interconectado para llevar energía a la Amazonía. Y yo presenté el plan, yo vengo a presentar un plan, si no me puedo ir, no puedo ejecutarlo. Y bueno, cuando regresé después de un año, ya está resuelto el problema, la demanda se duplicó, Lenin, demanda represada, desarrollo contenido en nuestra Amazonía, duplicó la demanda de energía, yo me presenté a la misma Asamblea Ciudadana, he cumplido con mi palabra, ahora qué tienen que decir, ahora queremos teléfono. Está bien, me voy a traer fibra óptica a la Amazonía, me volví a ir con la tarea de interconectar un anillo de fibra óptica para la Amazonía y hoy las 23 provincias continentales tienen fibra óptica y banda ancha para todos los ecuatorianos. Lucha contra la corrupción. Dos formas de corrupción, la directa, Pacific Tele, el desguace de las empresas públicas, el desguace de las empresas eléctricas, no había telefonía, no había electricidad, el no hacer, el no tener electricidad generaba un negocio, como dice en Guayaquil un business, ¿para quién? Para la gallada, ¿para qué gallada? Pues la de Capaco pues, esa gallada que generaba electricidad con su barcaza, las famosas barcazas, no tener telecomunicaciones era un negocio para otra parte de la gallada, recuerda usted los famosos bypass, hace cuánto que los ecuatorianos no escuchamos hablar de un bypass, porque se luchó tajantemente en contra de la corrupción, desde el primer día de Lenín, desde el año 2007 con el liderazgo de Rafael Correa Delgado, todo su equipo de trabajo, si alguien ha cometido alguna pillería, que caiga, si alguien cogió un dólar partida por la mitad, que caiga, pero nosotros hemos luchado contra la corrupción de manera vehemente por 10 años, hay cosas que no me perdonan o que no nos perdonan como revolución ciudadana, porque yo tengo aquí que defender los 10 años de revolución ciudadana y los 4 años que están por venir junto a Lenín Moreno Garcés, hay que ser consecuentes con el proyecto político. Reconstrucción post terremoto. Recuerde usted el desafío que yo le planteé a Manavilla al Ecuador entero, vamos a trabajar para que no se hable del terremoto de Ecuador en el mundo, sino que el mundo hable de Ecuador después del terremoto, se acaba de presentar en Bruselas la experiencia de reconstrucción con reconocimientos y aplausos internacionales. A mucha honra de un equipo de trabajo maravilloso de todo el equipo de gobierno de Rafael Correa que continúa con Lenín Moreno y que ha tenido un comité de reconstrucción del que gentilmente el presidente Lenín Moreno me ha pedido que continúe al frente con Carlos Bernal como secretario técnico de la reconstrucción. Un equipo, un esfuerzo de 7 días a la semana, 24 horas al día, llegamos al 24 de mayo con cero familias en albergues oficiales. Eso es un esfuerzo de todos, lo hicimos juntos, 16 millones de ecuatorianos. Todavía falta mucho por hacer Lenín, pero hay una clara recuperación y reactivación. Y la parroquia Cheve arriba en el cantón Pedernales de la provincia de Manaví cuenta con un nuevo centro y moderno centro de salud tipo A que beneficiará a 24 comunidades de la zona, es decir, más de 5 mil personas. El nuevo centro de salud tipo A de Cheve arriba tuvo una inversión de un millón 256 mil dólares en infraestructura y equipamiento de los cuales cerca de 900 mil dólares corresponden a los fondos obtenidos por la ley de solidaridad. Seguimos construyendo equidad, seguimos construyendo justicia y que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, proceso revolucionario es el mismo, seguiremos construyendo centros de salud. La infraestructura que cuenta con consultorios polivalentes, odontológicos, farmacia, área de emergencias, laboratorios y servicios de medicina en general, beneficiará a más de 5 mil personas de 24 comunidades de la zona. Aquí ahora tenemos el presente y el futuro cambiado con el gobierno de la revolución ciudadana. Se han valido esa década de la revolución. El cambio está aquí. Este es un espacio y un eje del desarrollo comunitario, porque así aquí se construye la verdadera salud de la población, porque aquí no solamente se curan enfermos, aquí se salvan vidas, se previenen enfermedades, se reúnen comités locales de salud para hablar de las necesidades de nuestra comunidad, porque aquí se crean historias, se forman médicos, se forman familias y eso es lo más importante de un centro de salud. Y esta noche usted podrá seguir la entrega de este centro en diferido a partir de las 8 de la noche. Continuamos con más información. El Consejo Directivo del ISFA resolvió aceptar las propuestas realizadas por inmobiliar y transferible los cuatro predios de su propiedad ubicados en Guayaquil en el sector de los Samanes, aceptando como parte de pago la transferencia del lote denominado ExDAC ubicado en Quito. La reunión del ISFA trató dos temas fundamentales. El tema de los Samanes que como ustedes conocen, como la población conoce, está cursando un proceso absolutamente legal de declaratoria de utilidad pública y de expropiación para consolidar el área del parque. En la expropiación se debe pagar al propietario el valor en este caso de los terrenos que están en avalúo catastral, aproximadamente un poco menos de nueve millones de dólares. Y en este caso el ISFA puede negociar el 10% por encima o por debajo del valor catastral. Inmobiliar nos hizo una propuesta en primer lugar de negociar el máximo, es decir, el 10% por encima del valor catastral que aproximadamente suma nueve millones de dólares. Y luego por gestiones que hemos realizado todos estos días Inmobiliar ha aceptado que se pague con un terreno que es el terreno de la Dirección de Aviación Civil el terreno de la DAC aquí en la ciudad de Quito que era parte de un compromiso de permuta al valor catastral obviamente y que el saldo aproximadamente un millón cuatrocientos mil dólares también se pague con terrenos ojalá en la ciudad de Guayaquil con eso pues se cumpliría perfectamente con la ley al pagarse en el proceso de expropiación a valores catastrales en los terrenos de Lisboa en Guayaquil con precios catastrales de terrenos que pueden servir para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de la familia militar. El ministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel realizó un homenaje a los funcionarios de la entidad el secretario de Estado agradeció a los servidores públicos su trabajo profesional y comprometido reconoció especialmente a aquellos servidores públicos que por la urgencia que demanda los cambios del país dedican largas jornadas de labores más allá de los horarios regulares. El ministro ratificó que el gobierno mantendrá su compromiso de respetar los derechos adquiridos por los trabajadores y aseveró que su gestión se caracterizará por la cercanía con el funcionario. Yo me congratulo de tener gente siempre cordial predispuesta a trabajar así que esto es una muestra mínima de la relación que queremos tener como amigos como colegas de una institución espero que se repita muchas veces más que nosotros podamos compartir muchísimos momentos más hay que respetar el trabajo y la dignidad de las personas así que cuenten conmigo 100% que Dios los bendiga a todos y feliz día del Padre. Una de la tarde con 24 minutos una hora menos en Galápagos amigos hacemos una pausa pero quédese con nosotros al regresar las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana desarrollada y feliz Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de espacio promocional Gracias por su fiel sintonía Ahora les contamos que en China una explosión a las afueras de una escuela dejó varias víctimas mortales mientras que en Argentina personas con discapacidad protestan por sus pensiones revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional Las autoridades chinas informaron el viernes que la explosión que dejó ocho muertos en una escuela fue provocada por una bomba artesanal El fabricante era un joven con problemas de salud que también murió Las fuerzas de seguridad encontraron material explosivo en su apartamento y palabras como muere y destruye en una de sus paredes La explosión dejó 65 heridos Los alumnos estaban en clase en el momento de la tragedia y ninguno se vio afectado El ministro de seguridad pública ordenó una investigación rápida y exigió controles reforzados ante riesgos potenciales en lugares densamente poblados Una muchedumbre protestó en Argentina por la eliminación de miles de pensiones por invalidez Siento que esto más allá de ser una que nos quiere sacar la pensión es una discriminación porque no solo nos saca el suelo sino nos quedamos sin colegio nos quedamos sin remedio nos quedamos sin traslado nos quedamos sin nada Esto es el límite de este límite no se vuelve Esto no es grieta no es nada es un límite De esto si se quitan pensiones a personas que el Estado tiene la obligación de proteger su derecho no tenemos retorno como sociedad Ante una ola nacional de reclamos la ministra de desarrollo social anunció el restablecimiento de pensiones que según dijo pueden haberse quedado sin cobrar por error de aplicación de criterio El gobierno había dicho que detectó irregularidades y que dio de baja a pensiones para personas que no fueran inválidos totales y permanentes entre ellas la primera atleta paralímpica argentina en ganar una medalla de oro a quien le devolvieron la pensión en 24 horas la canasta familiar está arriba de los 10 mil pesos y nosotros recibimos 4 mil y tenemos que juntarnos acá 2 mil 3 mil personas para luchar por algo que nunca tendría que haberse sacado en realidad hay 5 millones de personas con discapacidad en Argentina pero un 60% trabaja según cifras oficiales casi 2 millones cobran pensiones asciende a 30 el número de víctimas mortales del incendio en la torre Grenfell esto es lo que ha confirmado este viernes el comandante Stuart Candy de la policía metropolitana de Londres el responsable policial también ha explicado que el balance de muertos en el siniestro podría aumentar en las próximas horas mientras 24 personas siguen hospitalizadas la mitad de ellas se encuentran en estado grave respecto a la investigación Candy aseguró que en estos momentos no hay nada que sugiera que el fuego fue provocado deliberadamente amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano mi nombre Luis Andrade hasta aquí las noticias que tengan un excelente viernes